Muchísima fuerza y consuelo a las familias afectadas, que encuentren paz en estos momentos difíciles. En este video, exploramos un evento trágico que enfrentó a personas con un destino inevitable. Se recomienda discreción al espectador. El vuelo 171 de Air India se estrelló. Un incidente realmente trágico, pero intentamos comprender sus causas con la ayuda de una animación en 3D. A bordo viajaban 242 pasajeros que volaban hacia London Gateway durante aproximadamente una hora y 36 minutos. Durante dos minutos, la aeronave incrementó su velocidad en la pista. Cuando alcanzó los 300 kilómetros por hora, despegó. La nave acababa de despegar a una distancia de 191 millas, pero el piloto contactó al control de tráfico aéreo para reportar una emergencia. Tras esto, la comunicación se perdió y la aeronave comenzó a descender lentamente, impactando contra la estructura de un alojamiento, lo que provocó una explosión de gran magnitud. De los 242 pasajeros, 241 perdieron la vida y también fallecieron varias personas en tierra. Hasta el momento de grabar este video, no se había confirmado exactamente cuántas víctimas mortales hubo, pero la explosión fue devastadora. El Boeing 7888 Dreamliner de Air India tenía previsto realizar un vuelo de larga distancia desde Ahmedabad hasta London Gateway, por lo que su tanque de combustible estaba completamente lleno. La capacidad total es de aproximadamente 126 mil litros. El combustible se almacenó en las alas, donde se encuentran los motores. Al comenzar el vuelo, el avión utilizó combustible durante apenas dos minutos y al tocar tierra, el resto del combustible se incendió, generando una enorme explosión. Hasta el momento, no contamos con información confirmada sobre las causas del siniestro, pero cuando el avión empezó a descender, se observó que los motores no tenían llamas. Funcionaban correctamente. Sin embargo, cada vez que un motor presenta una falla en vuelo, suele emitir un intenso fuego hacia atrás, algo que entenderemos más adelante. Antes de profundizar, intentaremos analizar las posibles causas. Por ahora, el avión permanece en la pista. Estas son las alas de la aeronave. En la parte trasera del ala se encuentran los flaps, que se ajustan de esta forma. Y los slats, ubicados en la parte delantera, también pueden modificar su ángulo, y esto es fundamental para que la aeronave pueda despegar y aterrizar. Cuando el motor se enciende, aspira aire desde la parte delantera y lo expulsa hacia atrás a gran velocidad, lo que genera empuje en la parte frontal y hace que la aeronave avance por la pista. En estas condiciones, el avión se desplaza únicamente con la potencia del motor. Si no activamos los flaps y los slats, el avión simplemente seguirá rodando sin despegar. Sin embargo, al aumentar el ángulo de los flaps, el avión comenzará a elevarse lentamente. La razón principal de esto radica en su diseño, que sigue un perfil aerodinámico. Como es un mecanismo de perfil aerodinámico cuando el aire choca con él, se desplaza hacia adelante de esta forma. Pero si aumentamos su inclinación, se observará que la presión del aire en ese punto del perfil comienza a incrementarse, y el aire que pasa por arriba saldrá directamente, causando que la presión en esa zona disminuye. Sabemos que las fuerzas siempre se mueven de áreas de alta presión hacia áreas de baja presión, por lo que, una vez que el piloto activa los flaps y slats, se genera baja presión en la parte superior del ala y el avión empezará a despegar. Sin embargo, en el Boeing 7888 Dreamliner de Air India, expertos aseguran que si hay algún problema en los flaps y slats después del despegue, debido a un fallo técnico, éste podría no generar la sustentación necesaria y el avión podría comenzar a descender por sí solo. Pero este modelo de Boeing es muy confiable, por lo que las probabilidades de que ocurra tal problema son bastante bajas. La segunda causa probable podría ser el calor. Actualmente, en las regiones de Rajasthan y Gujarat, las temperaturas han subido considerablemente. Al aumentar la temperatura, la densidad del aire disminuye, lo que provoca que las partículas se separen más. Este avión era de largo alcance y, en general, soporta una carga significativa. Sin embargo, si esta carga aumenta con el calor, el avión podría despegar, pero no lograría mantener la sustentación debido a la menor densidad del aire. Actualmente, el clima es muy frío y las partículas en el aire están muy juntas, por lo que al chocar con las alas del avión, éstas comienzan a generar una gran fuerza ascendente. Se puede entender de esta manera. Si hay una piedra de 100 kilogramos, dos personas juntas podrán levantarla, o incluso 100 personas trabajando en equipo podrán hacerlo con mayor facilidad. De igual forma, cuando la densidad del aire es mayor, el avión tiende a elevarse con mayor facilidad y a avanzar por el cielo. Sin embargo, en verano, generalmente las temperaturas en la superficie terrestre son más altas y las partículas en el aire están más dispersas. En estas condiciones, con menos partículas en el aire, el avión puede ser empujado hacia arriba. Pero esto también puede significar que el empuje generado por el motor sea menos eficiente. Si esto sucede, incluso funcionando a máxima potencia, el avión podría comenzar a descender lentamente debido a la carga y a la baja densidad del aire. Es importante notar que en países como India, Dubái y México, la longitud de las pistas suele ser mayor para facilitar el despegue de los aviones en condiciones de calor extremo. Pero amigos, quiero compartir algo muy importante. Una vez que el avión ha despegado, si presenta algún problema en el motor, el piloto no puede hacer mucho. No tiene control total, ya que el avión no puede regresar a la pista girando rápidamente. Por eso, si un pájaro se introduce accidentalmente en el motor, esto puede ocasionar un accidente grave, aunque las probabilidades son menores. Aún así, es comprensible cómo un ave puede causar un daño tan grande a un avión de gran tamaño. En la parte frontal del motor hay múltiples compresores y en la parte trasera turbinas que los accionan. La función del compresor es principalmente aspirar aire del exterior y canalizarlo hacia el interior del motor. Este aire debe comprimirse. Una vez comprimido, llega a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible. Primero, el combustible se rocía en el aire que entra del exterior, logrando una buena mezcla, y luego un encendedor enciende esa mezcla. Como resultado, se generan numerosos gases, y la temperatura y la presión dentro de la cámara aumentan. Estos gases se expanden y se expulsan a alta velocidad por una boquilla en la parte trasera, lo que impulsa el avión hacia adelante. Ahora bien, si un pájaro se queda atorado en el compresor, aunque la velocidad del mismo sea muy alta, éste bloquea el flujo de aire. Como consecuencia, la cámara de combustión no recibe suficiente oxígeno, aunque el combustible sigue rociando normalmente. Esto provoca que la temperatura en la cámara aumente peligrosamente y existe el riesgo de que se produzca un incendio en el motor. La segunda complicación es que, si el combustible no recibe suficiente oxígeno, puede salir del motor sin quemarse. Cuando el oxígeno vuelve a entrar, el combustible que quedó sin quemar puede inflamarse rápidamente, causando un incendio. Además, el avión es una máquina muy compleja en la que intervienen muchas disciplinas de la ingeniería. Por esa razón, cualquier fallo puede ocurrir en diferentes partes, y solo se detectará cuando la grabadora de datos de vuelo de la caja negra registre cada movimiento y actividad del avión. Espero que hayan comprendido bien esta explicación. En cuanto tengamos noticias oficiales, trataremos de realizar un video explicativo al respecto. Pero amigos, han circulado algunos videos que son realmente muy inquietantes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más impactante y estremecedora. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.